Hola youtubers, aquí os presento el vinilo de campanilla Como podéis apreciar la habitación es lila y blanca, por eso la campanilla es violeta Tengo un cajón de cada color, uno rayado lila y blanco, uno lila y uno violeta La campanilla la hemos cogido violeta para cada juego con el cajón Y como veis hemos repartido todas las estrellas por la pared entera Haciendo un estilo de mural Es un vinilo muy bueno que no se despega y que se pone fácilmente Bueno, también queda muy fino, no es el típico vinilo vasto, queda elegante Y para las habitaciones así modernetas queda muy chulo Y a las nenas les encanta la campanilla Bueno, espero que os guste Chao